Momentos de tensión fueron generados en un centro de salud de Barranca Bermeja cuando un usuario del servicio de Comeba llegó a la desesperación por la negativa atención de la entidad. En uno de los registros de video se muestra cómo el sujeto se altera contra los funcionarios que se encontraba atendiendo a las personas. Un computador y un teléfono fueron los daños causados por este hombre. Hasta el lugar, una persona fue atendida por el cuerpo bombero voluntario de Barranca Bermeja. Minutos más tarde fue aprendido por las autoridades competentes. El equipo periodístico trató de contactar a la entidad, pero esta no fue posible. Se esperan las próximas horas un pronunciamiento oficial del Departamento de Policía en Magdalena Medio.